¿Cómo conseguir el final bueno en par perplesse? En la primera debes dejar pasar a un agente de la silla llamado Cormandrex. Tienes que dejarle pasar a un que te van a dar una amonestación. Tienes que dejarle pasar a un agente de la silla llamado Cormandrex. Tienes que dejarle pasar a Mikhail Zaratov. ¡Aquí está listo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! El día 17 el mensajero te dará un papel para que dejes pasar a un agente de Sigmar y Skull. El día 17 el mensajero te dará un papel para que dejes pasar a un agente de Sigmar y Skull. El día 20 llegar a Calediston tienes que asesinarle con veneno pero aceptenle la entrada para esparcir veneno en su pasaporte. El día 17 el mensajero te dará un papel para que dejes pasar a un agente de Sigmar y Skull. En esta tarea recibirás dos amonestaciones. Si hiciste todo bien el 31 te irá bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un agente de ESIC, en esta tarea recibirás dos amonestaciones, si hiciste todo bien el 31 te irá bien Un agente de ESIC, en esta tarea recibirás dos amonestaciones, si hiciste todo bien el 31 te irá bien Un agente de ESIC, en esta tarea recibirás dos amonestaciones, si hiciste todo bien el 31 te irá bien Un agente de ESIC, en esta tarea recibirás dos amonestaciones, si hiciste todo bien el 31 te irá bien el 31 te irá bien el 28or 경 neighbour de este ojo